Júgate conmigo Júgate, jugate Júgate, jugate Esta semana festejamos los 400 programas que nos jugamos juntos Y este lunes la rompemos con la copa aniversario con todos los chicos del staff Desde que comenzamos hasta ahora en un super partido Una semana muy especial Una semana para recordar Júgate por estos 400 programas Júgate conmigo Este lunes a las 6 de la tarde por Telefe Júgate conmigo Júgate conmigo